3, 2, 1... Qué bueno estuvo, las pensadas que obtuvo, pero nunca se sostuvo. Oye Mario, después de esto la princesa te va a mandar por un tubo. A cansar, ¿por qué no pueden improvisar? Tu problema con Colombia es de cultura general. Te olvidaste de Márquez y me hablaste de Escobar. Adiós para... Sin mucho drama, mira lo que traje con esta diana. Te saco de la ronda por Colombia. Última. Última verdad. Ya se tenía que estetar. Mira, de su cuarto nadie lo va a sacar. Pero yo soy de Agucama. No vine a limpiar. Batallón, vamos por esto. ¡Vamos! 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 Un aplauso, lo aplasto como un mosco. No te voy a comer yo, eso lo reconozco. Esto es Viña del Mar y te va a devorar el monstruo. ¡Vamos! ¡Vamos! Querías rimas locales, pues grita. ¡Oh! Quieres la cita. Quieres que llegue ya siempre ladita. Otra vez moviendo de lado a lado a la puta manita. Voy a tirar al P8, la putis es infinita. ¡Oh! Bum, bam, que el bicampeonado no. ¡Bum, bam!, es la que se detonó. Y retumban, quien es el que hace ese flow. Preguntan, y la respuesta es que soy yo, yo, yo. Le pego, le pego, con esto ya viene asesino Ya saben quién representa en la quinta vergara latino Yo soy el mexicano niño Y soy como Luis Miguel Pues me llevo la gaviota de Platino ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ey yo, este es un festival Quiero más arriba de todo, niña del mar Celia Cruz, me van a llamar Porque en este carnaval no paras de llorar Así le gusta la primera Soy el que juega cada vez que rapea Migraciones se te altera Porque los papeles que yo traje te incluía una fiera Veras, veras que queda Lleva, cuánto queda Yo mando a los freestylers Tengo el ingenio del coca Y los gritos del Kaiser Bye, 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 bye ¿Qué pone el rostro? ¿Eso es de verdad? Ahora lo aseguro Me hace rostros el de 35 ¿Este viejo es un maduro? Ahora es la verdad Porque vine para amadarte la batalla Sabes que este no falla el compa El de la tercera edad Se ve en la primera ronda Última ¿Cómo quieres tirar? ¿Ves? ¿Qué piensas que es de los grandes? ¿Desde que con la fama te casaste? ¿Cuántas veces volviste para el parque? ¡Tiempo! ¿Qué piensas que todavía no puedes rapear así? ¡Cállate la boca, mire cómo se nota! ¡Ese K.O.N. viene desde Europa! Levanta las manos, se deja rota Sabes, yo lo mato aquí Esto es como G-Unit Me da clase Y le toca el único repetidor Que les hace bullying Dímelo así Subnormal Mírame cómo te lo digo en el track Mírame, yo siempre te voy a ganar Oye, brother Que la ronda iba a sobrecontestar Y ha respondido menos que un narcotraficante leal ¡Otro abuso campeón! ¡Claro! Tiene mucho estilo Me gusta toda la frase que me ha dicho sobre el camino Pero está confundido No me parezco al asesino Él tenía todo eso preparado En verdad Y dijo Es con el rapper asesino Solo suelto a todos por igual Como el que se compra un traje Pensando que se va a casar Se muere la novia Y lo utiliza Para su funeral ¡Cúntimo! Pero eso es un barrón de cuatro Apúntalo todo el reto novato Me está haciendo así Con el dedo Sabes la recompensa Un monstruo viene a verme Lo convierto en el césar ¡Cúntimo! ¡Cúntimo! No hay mates de cine Por eso mi hermano no mames Manos al aire De toda la gente Porque voy a matar a ese freestyler El hijo de asesino Eso le dice al rapper Lo que voy a hacerle en semifinales A mi puto padre Como pensaba que yo estoy ganando Manos de arriba Y saltando Todas contestaciones Me quedan callado Salir de mi ciudad Eso me está tirando Pues en la hora local Se regresa en mal estado Puros barros que me tiran Por eso no puedes conmigo De la pantalla verde Criticó mi estilo Pues no hay un problema Yo ahí quedé campeón Tu participación también es una simulación Porque nadie lo quería Díganme en esta área Lo querían de verdad Está repartiendo malaria Tú no eres el mejor Así que dale las gracias Solo eres de Ecuador Sus líneas son imaginarias Última Última A la mierda Este rapero de verdad Que no concuerda Yo soy al que criticaste Pero no te sientas mal Por lo menos lo intentaste Tiempo Mano arriba ¿Cómo? Se lo damos en Tiempo Tiempo A Klan lo mandaré al cementerio Le mano con los besos Con mucho ingenio El rey de la plaza En serio No se puede llamar rey Alguien que abandona su reino Ya no baja al parque loco Porque prefiere Las cámaras y las fotos Cuando está perdiendo el poco La vestimenta de Red Bull No te asegura los votos Se hizo el piola Pero no sabe Que es ciclo de Goya Soy el caballo de Troya Le diría a Cacha Que te ayude Pero ni entre ustedes Se apoyan Malabrosa Mi talento Tú sabes que lo destroza Y en honor A esta madre hermosa Le voy a poner Una situación embarazosa Barras querían Entonces yo lo mato Con mi pura ideología Klan, Klan, Klan Que el que me recuerdo Él solo grita más Yo le impongo mi cerebro El ingenio Por eso es imposible Que Klan me gane Eso es increíble Ya que yo pongo versos más firmes Si él se queda sin voz Ya no sirve Ok, guacho Viña 3, 2, 1 Y bueno, si yo te la rapeo Como quieras Tú sabes que yo te la combino Tú piensas que me va a ganar Pero perderes tu destino Soy como el calentamiento global Querido amigo Por la sencilla razón De que estoy matando pingüinos Adiós cretino Adiós cretino Si tú quieres Yo te saco del destino Debe ser un estudiante pacífico Este primo No puede ser el profesor Ni tampoco el asesino Ya te estás yendo Freestyle 100% No me estuve pensando preparadas Sobre esta ciudad Yo vine a rapear Y no decirles lo que quieren escuchar 100% improvisar No pensándose el minuto ahí sentado Señores de Chile La María está presente Como está el marcador Cuatro Veinte ¡Tiempo! ¡Tiempo! Pero paso por los huevos Cuando lo hago Cuando quiero La gente ya lo sabe La forma en la que sueno Se nos ha colado un perro Entonces Soy Stephen Curry El dueño de los Golden Al momento cuando te quemo Te reviento y yo lo hago Y puedo Mi talento siempre es más bueno Asesino en la final Le espero El asesino muere al final de la peli El chino el primero No, no, no se entiende Lo que hace es que a Chuty lo mete Menciona a Chuty Porque mis rivales son creyentes Me nombran a Dios Cuando están cerca de la muerte Por favor que me dicen guarda Esto va a ser barra tras barra Yo las tiro y entre la garra Cadena alimenticia en la batalla Si te la vas a comer Tus palabras Última Por favor, ¿cómo le jodo? La gente lo sabe Que yo dejo huella Al profe Día le enseñan Me tiran español Esa prosa es bella Si dejo la piel No es para que me fungues por ella ¡Tiempo! ¿Estás ready, Chile? ¡Estás listo! Tres, dos, uno Hoy vengo como Brock Lesnar Y este overtaker idiota Terminarás retirado Con su racha de derrotas En Chile No va a campeonar este necio Traje platos de humildad Para su capitán desprecio La final del año pasado Pero los jueces saben Que eso me lo robaron Si Exodo hubiese ganado Hubiese sido lo mismo Que te quiso Rater Terminaras derrotado Empiezas conmigo a improvisar Pero después de esto La vas a pasar muy mal Tú me recuerdas a Dito En Pokémon, chaval Porque por más que hables De Maritia La copia te va a ganar Bienvenido a mi destino Ser campeón serán Las frases que yo te digo Eres un sospechoso Inocente, mi amigo Siempre vas a terminar Bajo la sombra de asesino Yo no te quería a ti Yo quería batallar Contra el mejor Elgazir Pero después de esto Tus referencias serán obvias Vas a terminar debajo De la máquina que hace copia No le das lo que le doy yo Eres un restaurante Con una limitación Vengo por Pablo Pid Y también por Jacob el León El alfa y el omega De esta manada soy yo Es un killer Él lo dijo Y ahora mismo Te cambio el ritmo Como es un asesino En el hip hop Yo soy de USA Y ese napgón Te proporciona un kill shot Te falta mucho Para entenderme Pero este barrio Indecente Eres breaker Eres mala gente Siempre sube su miseria No la sufrió suficiente Y que lo aprenda Yo soy barrio Y tampoco me da vergüenza Yo soy barrio También dormí en un parque Pero no lo ando presumiendo Para hacerme el importante Es muy distinto Es muy distinto Mi hermano Yo soy tu parca Yo con lata La lata es tu marca Le falta mucho Si quieres ahora mismo Lo serrucho En tu cara Como un hombre bomba estallo Lo mejor de tu país No eres tú Se llama Ceballo Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo 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 ¿Cómo lo aporta? Nunca soporta Yo soy el único cabrón Que la corta brota Ellos saben que si quiero soy Demasiado duro Ya se corto como Yoda Mira nada más Cómo vengo de bomba Se vino de la costa Para perder en la costa No va Ay, ya escucharon a mi amigo Él decía que iba a acabar Con cada latino ¿Y qué pasó en el sorteo? ¿Por qué con el chino? Porque te quedaste por dentro Con asesino Dilo Por esa razón es un inútil No se parece el maestro Con la music ¿Por qué en Asir Si esperábamos a Chuty Yo hago que Viña del mar Reviente como el Puky Uy, sí Ese recedirando todo Lo doy tan pesado En el modo que Mata el homie Que no vi talento Lo corto Que emo que no vi No vengas de cocodrilo En contra de este Corwin Última Hoy sí Van a ver que tengo música O sea que en esta mierda Yo sí que te alejo Devuélvenos el oro Que te doy cada espejo Pa' que veas el tamaño De lo enano en tu reflejo Un útero fecundado Hermosanto ¡Tiempo! Yo me siento Ahora arrepiento Sobre que también lo siento Entiende que ahora tengo Todo este flow Que suena violento Entiende que yo vine A matar al patético A mí me sobra azúcar Y tú eres tan diabético Dime qué te pasa Cómo tengo todo el flow Nadie me quiere En mi país Eso tiene razón Él piensa que una bandera Con otra es mejor Lo mismo pensaba Hitler Ya vieron lo que pasó Yo lo destrozo Cuando yo rimo Yo ya está Cada vez que tengo Toda la rima Que te viene pa' rapear Yo tengo una lágrima Es diluvio universal Y si repartes mi sangre Viña se vuelve inmortal Cómo lo tengo ahora Cada vez que ahora le duela Yo hago matar Al de la vieja escuela Dijo que Como Hitler me sintiera Te vas a sentir Víctor Jare En un discurso de Mandela ¡Tiempo! ¡Tiempo! Luego me dice Que todos somos compatriotas Pero eso es hip hopita Y no sigue Lo que habla su boca Él come palomas Se llevará la copa Ya no como palomas Me gano la javiota ¡Tiempo! Nota que eso es hip hop Primero te saluda Y luego dice La puta que los parió Cómo se contradice En el escenario Yo ya gané Lo sabe King Mario King Mario ¡Oh! Luego dice Que es bueno detente Pero pasa de frente ¡Ey! Ahora dice Que Cacha lo acompañe para siempre ¡Hipócrita detecte! ¡Oh! Sí, sí, sí Por eso yo sigo al fin en la pista No pasa nada Porque esto se llama freestyle Que Perú afuera Por favor no insistan No hay mal que dure Cien años Ni freestyler que lo resista ¡Tiempo! ¡Tiempo! Que se vayan a tomar por culo quiero ¿Qué pasa que falte si va a ser un 5-0? Con el partido ganado da igual un jugador menos ¡Oh! Por mí, por mil ¿Qué va a decir? La gente que sabe la clave que yo la tiró en el beat No hay por sordo que no quiere ver Y si no quiere oír Es el peor sordo de todos Gordo es Susana Gatil Ya de aquí este pibe Si en tu país no fue el líder ¿Por qué no ganó el de España o el de Chile? Solo es el mejor segundo Según donde vive ¡Oh! ¡Puf! Le falta de rap Lo que a mí de altitud Gané con level Y tú no la red bull Hasta soy mejor campeón mexicano que tú ¡Oh! ¡Seyo! La boca le cierro Le enseño a tu perro Por eso rápido y te cierro Los cojo asesinos Es un loco el pequeño Primero a toda la mascota Y luego voy a por su dueño Última Nena Y me gusta lo que en el cuello lleva Es un inocente que a la cárcel llega El único de todos Que no tiene una cadena ¡Tiempo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.